Hoy te enseñaré cómo sale el metro en Houston de una forma fácil y segura. Primero, antes de salir de tu casa, baja la aplicación RideMetro, en donde sabrás cuál ruta tomar o si tendrás que partir en un autobús o en tren. A la hora de comprar tus boletos, podrás hacerlo a través de nuestra app RideMetro, en donde puedes pagar tus boletos pases de un solo día y hasta pagar los estacionamientos Park & Ride que tenemos para nuestros usuarios foranos. Aunque también tiene como opción de ir a comprar sus boletos o tarjeta Q en una de nuestras sucursales más cercanas, las cuales encontrará en nuestra página web www.ridemetro.org. Si no puede comprar sus boletos a través del internet, puede viajar hasta la estación central ubicada al 1900 Main, en donde podrá comprar sus boletos o tarjeta Q. El tránsito público no debe ser complicado, ya que te llevaremos a donde tú quieras. Gracias por ver el video.